Muy buenas a todos, bienvenidos aquí al canal de los escudos de la fuerza, aquí estamos en los capítulos más de Geal and Storm, la guía para principiantes y hoy toca el paladín, como veis aquí. Bueno, el paladín nivel 10, tenemos todas las cartas de sukiyase, no me sale porque ya sabéis que estoy resfriado, tengo la nariz de taponada y tengo todo respirado, pon la boca al mismo tiempo que hablo y es un mal rollo, pero malo, pero malo, malo. Bueno, os enseño las cartas y no las leo por eso, porque no puedo respirar al mismo tiempo. Pero en fin, como veis, muchas de las cartas que estoy poniendo, como ésta, ésta se repiten en muchos mazos, ya que son buenas en sí, son buenas, son de bajo coste y, por ejemplo, éste es un 2-3, éste es un 3-3 por 3, aquí están bien. Lo que me estoy dando cuenta, y es una cosa que me doy cuenta ahora mismo, mientras que estoy repasando otra vez el mazo, es que tengo pocas criaturas, sí, tengo 2 y 2 son 4, 6, este no, 6, 8, 10, nada, sí que tengo bastantes criaturas, sí, vale, pensaba que no, pensaba que no, me se va a la cabeza. Bueno, el paladín, vamos para adelante, y habéis visto las cartas, que son todas éstas, son básicamente éstas tres, ésta, 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 ésta también, ésta también, y ésta. Y ya después, pues, cartas de éstas comunes, el resto son criaturas de aquí. Bueno, en fin, vamos a ver qué tal se nos da, y habéis visto que el ruido no se nos dio muy bien, ya que nos tocó un mazo, pues, que era muy apetiórico, y la pícara, pues, tres, tres cuartos de lo mismo, a ver si con el paladín, cambia el asunto, así que vamos para allá. Bueno, esto no sé si es tener suerte o mala suerte, y yo espero que no tenga cartas nuevas, de la nueva edición, ni de la aventura, si no, pues, estamos un poquito fastidiados, éstas dos no las quiero para nada, así que fuera, y, vale, con ésto, yo empiezo, coca y me apaño, vamos a ver, joder, en serio, qué buena onda que tiene éste mazo, qué buena onda, sí, muy buena onda, bueno, vamos a ver, empiezo con un secreto, ahora que me sale a mí, paso, I love you, sí, I love you, sí, paso, ya veis que las cartas que me están saliendo son muy apetióricas, sí, demasiado, demasiado, sí, sí, joder, es que no, desde que estoy constipado, no tengo suerte, no tengo suerte, no, ay, por favore, ay, qué mala suerte que tengo, por favore, sí, ay, pues no, no me gusta, en serio, ¿puedes servirme a otra cosa más buenita? vamos a dejar al bicho éste, pasamos, ay, veamos, a ver, veamos, a ver, qué me juega, este hombrecillo, hombrecilla, o no sé qué será, norwest naztabal, naztabal, o como se diga, que no es mejor tres puertas que los iña, ay, que no te va a ganar el toro, bueno, eso es una carta nueva, vale, es de la nueva edición, y bueno, ahora se bajó, vale, vamos a lanzar perecillas, chupi, otro, vale, me parece muy bien, divino de la muerte, no tengo otra cosa, no tengo que bajar a esto, cruzar los dedos, ya veis lo que es, me cambiará solo a uno, eso es una carta básica, vale, que no tengo, no sale, de las 10 primeras que te dan, no te salen, bueno, cuando eres nivel 10, que diga, estoy yo hoy, ya veis como estoy hoy con los mocos, con todo, madre mía, no sé ni a ver, sí, quiero explicar las cosas, se me se acumulan en la cabeza, mi cabeza, lo único que piensa, quiero parar, quiero descansar, quiero quitarme la naid, y quitarme estos mocos asquerosos, en verdad, es que tener unos mocos en la naid, es una cosa muy asquerosa, ay, por favor, vamos a ver, a ver, me la jugaría, ay, que el señor de Jade no me mola, eh, no, no me mola, bueno, puede ser bueno para mí, la verdad, toma colega, cachis, otro secretito, pues bueno, bajo a este, tampoco me voy a enfadar, no, no me voy a enfadar, por ello, lo bueno es que si él juega hechizos, me van a venir a mí, a mi mano también, vaya, ese no mola, ese no mola, no mola absolutamente nada, pero bueno, si colega, ten, regalito de amor, ay, ese no mola nada, porque cuando muere, y si muere su compañero, pues invoca a un bicho tochísimo, 11-11, si, y no solo eso, es que el bicho es un 7-4, así de guay, así de guay, hay que fastidiarse, en serio, fuera, me cachis en todo lo que se menea, a que vuelve, jejeje, bueno, lo bueno es que vuelve así, y claro, ahora como me lo monto, necesito matarlo, a malas podría hacer aquello, bueno, va, me la juego, que lo copie, me da igual, pero ese muere, ese muere, y si me va a pegarme a mí a la cara, pues, una cosa menos, vale, me gusta, me gusta eso, y no jugará ningún hechizo, bebé, ni leches, ni nada, y es que no puede ser, ay, que os digo yo, que estamos un poquito, fastidiadetes, claro, es que estoy pensando, que a lo mejor lo que tiene, es el conjuro, bueno, el secreto este, que es, el esbirro tiene un punto de vida, de salud, entonces, este no me convence a bajarlo, pues es un defensor, y no me compensa, pero, puedo bajar a este, ah, no, pues pensaba que si, jajaja, pensaba que si, que iba a tener ese ya ahí, puesto ahí, bonito, vale, pues sabéis que, a lo mejor tiene uno, mmm, interesante, vamos a ver, vale, gracias, gracias por darme eso, ajá, vale, chachi, vale, chachi, chachi, chachi pirulí, ahora me pega a mí a la cara, noooo, bueno, vamos a ver, vamos a este, pasamos a esto, y es que darle esto, pues que, serían 5, 7, 7, con 9, pues no, 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 no convenza mucho, no convenza, va, vamos a ver, así tengo un poquito de suerte, por favor, un poquito, solo te quiero un poquito de suerte, que todas las cartas baratas que tengo, no, no, pero solo te quiero un poquito de suerte, si, si tuviera un poquito, solamente un poquito, solamente pido un poquito de suerte, si, sería otra cosa, pero bueno, venga, escudo divino también, vete a freír espárragos tío, vete a freír espárragos, bonitos, cariñosos, y todo lo que digas es poco, vale, a ver, como cominos, eeeh, cominos, si, jeje, eeeh, vamos a topar, al, osito, jajajaja, eeeh, el osito, todo poderoso, mmm, se lo doy, que naices, vamos a dárselo también, venga, me da igual, ay, que esté ahí el osito, ay, que más da, si, podría haberme guardado eso, no sé, pero bueno, a tal altura ya, quiero ver si, por lo menos aguanta el osito, ajá, 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 y, más, bichos, vamos a ver, como me lo monto, bajamos a este, os curamos seis, y este por ahí, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver que tal, estoy pensando a ver que jugada puedo hacer y demás, porque bueno, hay que pensar, vale, eh, chachi, voy a darle esto, por si se trae para atacarle, que bueno, lo que ataque muera, básicamente, pero, lo que estoy viendo ahora mismo, es que vamos muy mal, porque, ya veis, cartas nuevas, nosotros somos básicos, y, tampoco puedo hacer gran cosa, ay, madre mía, que me va a matar, no me mate, por favor, me muerto, que mala suerte he tenido, que mala suerte, vale, he visto que damos nivel 10, y nos ha pegado la paliza, el tío este, pero en fin, espero que os haya gustado, si os ha gustado, ya sabéis, dar un like, suscribirse y comentar, y, en estas tres últimas partidas, no he tenido nada de suerte, así que, bueno, un saludo, y todo eso, un saludo, ser buenos, ser felices, y, adiós.